El tiempo se va más rápido de lo que creemos. Parece que fue ayer, primero de enero, año nuevo, las fiestas, pero ya enero va caminando y lógicamente llegará febrero. Y cuando llega febrero ya empezamos a hablar de las clases. Y es por eso que estamos en la Escuela Superior de Lechería, donde ya se preparan los primeros cursos para febrero precisamente. Juan Manuel Ramos Rama, doctor veterinario, y que está a cargo de uno de los cursos en conjunto, UTU-UTEC, ya está con nosotros y nos recibe. Bienvenido. Bienvenido, gracias por estar acá en la escuela. Bueno, concretamente, de acuerdo a lo que tú nos informabas, ya el 17 de febrero hará actividad concreta aquí. Sí, sí, exactamente como tú planteás. El 17 de febrero arrancan las clases en segundo año del tecnólogo. Ya estamos en inicio de clases. Entonces, en ese año en el cual los estudiantes están haciendo la modalidad de estudio en régimen de alternancia, que se llama. O sea, el segundo año del tecnólogo, la mitad del tiempo de este año lo hace trabajando en tambos comerciales, que están asociados a la carrera de tecnólogo, y la otra mitad del tiempo lo hacen estudiando acá en la Escuela de Lechería. Es por eso que el segundo año arranca el 17 de febrero, y el primer año de tecnólogo arranca el 2 de marzo, digamos. O sea, son desfasados los cursos. Así que, bueno, estamos con mucha ilusión en esta nueva modalidad, con varios tambos asociados a la carrera de la zona de Valdense, de la zona de San José, de la zona de Cardona, inclusive. Que, bueno, hemos venido trabajando desde ya todo el año pasado en la organización del curso, y bueno, ahora es tiempo de implementar la parte práctica y poner a los muchachos a trabajar en los sistemas y a estudiar acá en la escuela, ¿no? ¿Cuántos chicos forman ese grupo de segundo? Nosotros tenemos 12 muchachos estudiando en este momento, en ese curso, y que están distribuidos en diferentes tambos, inclusive el tambo de línea, la estanzuela, también forma parte de este equipo de trabajo. Así que, bueno, muy ilusionados con eso, y bueno, trabajando todo el equipo docente, básicamente en afinar los últimos detalles de esta nueva modalidad, ¿no? De estudio en escuela y en sistemas comerciales. También está con nosotros el doctor veterinario Gustavo García, que supo ser director de la Escuela Superior de Lechería, hoy trabajando como docente, y nos ha esperado aquí para realizar la nota. Bueno, Gustavo, hablemos a la teleaudiencia, que nos está viendo, ¿cómo es este tema de la alternancia? ¿Cuánto están aquí los muchachos en la escuela? ¿Cuánto están en el campo, en el tambo? Sí, el curso se desarrolla, como bien dijiste, en un sistema de alternancia, en el cual los alumnos están en la escuela una semana, y una o dos semanas en el predio, de acuerdo al periodo que va transcurriendo en el año, donde en el predio donde están, recogen una serie de insumos que después nosotros, en un sistema de talleres, vamos analizando y fortaleciendo los conocimientos que fueron adquiriendo en el primer año, aplicados al funcionamiento real de un tambo, donde están viviendo día a día, analizando las problemáticas que se presentan. Cuando están en los establecimientos, ¿qué seguimiento le hacen los profesores, los docentes? Y hay un sistema en el cual, dentro del predio, hay una persona que es el tutor, que lleva un entrenamiento previo para coordinar todo el sistema de evaluación del alumno, y donde se programa qué actividades va a ir teniendo durante ese periodo, y hay un docente a cargo, un referente a cargo de la escuela, que corresponde a uno o dos alumnos que estén en los diferentes tambo, en donde hay una coordinación entre ambos para todo el sistema de evaluación y de seguimiento del alumno. El curso son dos años, ahí los muchachos quedan listos para trabajar, digamos. Sí, sí, el curso corresponde a dos años, con un inicio en marzo en primero, y en febrero en segundo, porque es interesante para nosotros que también el alumno pueda ver determinados cultivos de verano, que si comenzamos en marzo se los perderían y determinados manejos. Juan Manuel, ¿también arranca el primer año de este curso en este 2020? Arranca también el primer año, el primer año arranca en marzo, estamos en pleno periodo de inscripciones que se extiende hasta el 14 de febrero de este año, en este momento ya hay 12 inscriptos al tecnólogo, tenemos un cupo máximo para poder gestionar en la carrera de 20 estudiantes, así que bueno, invitamos a todos los interesados en poder cursar esta carrera, que se inscriban a través de la página web, ingresan y hacen su solicitud de inscripción a la carrera, hasta el 14 de febrero hay tiempo. Mucha gente que estará mirando dirá, Juan Manuel, bueno, pero ordeñar es encerrar la vaca y tirarle las tetas, por decir algo así, poner la ordeñadora. ¿En qué se hace énfasis en este curso? ¿Qué se le enseña concretamente a los muchachos? Bueno, el curso, digamos, es un curso que en dos años, muy intensivo y que tiene como perfil de egreso, dominar varias áreas del conocimiento que hacen a la producción de leche. Los estudiantes que ingresan acá, en primera instancia, toman contacto con una tecnología de ordeñe de primer nivel, de gestión de la información del tambo muy importante. se intenta que los estudiantes adquieran una visión de sistema de producción, que manejen indicadores tanto físicos, productivos como económicos, que conozcan las metodologías reproductivas y que básicamente conozcan los números también de los sistemas de producción. Realmente nosotros hacemos un gran esfuerzo dentro de la carrera en dar una visión de sistema muy importante y en que los estudiantes adquieran herramientas teóricas, conceptuales muy importantes, pero también prácticas que dominen la práctica del sistema de producción de leche. Nosotros siempre hablamos con Gustavo y con el resto de docentes del equipo que pensamos que es una carrera que brinda herramientas para, si bien el enfoque es en lechería y en producción de leche, brinda herramientas después para manejar cualquier sistema intensivo de producción animal. O sea, tiene un gran énfasis también en lo que es nutrición animal, un curso muy importante de nutrición, obviamente de todo lo que es calidad de leche, salud, un curso muy fuerte en lo que es la agricultura, lo que es la parte forrajera del tambo, tiene un énfasis importante en lo que es la gestión de pasto, en el cálculo de indicadores, en el monitoreo de los procesos, en el análisis de la información. O sea que creemos que en dos años el estudiante sale con una visión bastante completa de cómo gestionar un sistema de producción y cómo trabajar en un sistema de producción. Por lo menos todo el equipo docente está muy enfocado en eso y bueno, en ese esfuerzo estamos y la verdad creemos que es un curso bien valioso en ese sentido. ¿La edad de los chicos? Es una carrera terciaria, es una carrera que exige que el estudiante tenga sexto de liceo terminado o escuela agraria terminada. O sea, por lo tanto son gurises que están en el entorno de los 18 años, una vez que terminan bachillerato agrario del UTU o liceo pueden estar ingresando a la carrera. Esto será plataforma de lanzamiento para nuestras próximas visitas a este centro de estudios, Escuela de Lechería y también la UTEC en La Paz. Pero aquí habrá más cursos en la Escuela de Lechería a nivel de titulares. Bueno, la Escuela de Lechería, como saben, es una escuela muy antigua que pertenece a la UTU, al Consejo de Educación Técnico Profesional. Y en esta escuela, además del tecnólogo en producción de leche de la UTU y la Universidad Tecnológica, la UTU en particular lleva adelante bachilleratos agrarios y lleva adelante el técnico en industria láctea. O sea que son los cursos que se están dando en la escuela al momento. Por otra parte, durante el año también hay, a lo largo del año, diferentes actividades vinculadas con el medio, incluso a proyectos INEAFPTA, como por ejemplo los proyectos vinculados a la gestión de pasto, que han sido muy importantes en los años anteriores, el proyecto de gestión de fluentes para este año con biovalor, asociado a Facultad de Agronomía, Veterinaria, Alínea, que dan lugar a diferentes jornadas y actividades de campo realizadas en la escuela abiertas al sector productivo, abierta a productores, abierta a interesados en general. En particular, este año nosotros estamos planificando una serie de cursos vinculados a la salud de las vacas lecheras, como por ejemplo medicina preventiva de las vacas rengas, por ejemplo calidad de leche, etcétera, que son cursos abiertos a trabajadores del sector y que van a utilizar como lugar físico esta escuela y este tambo que tiene una infraestructura muy buena para ese tipo de cursos. O sea que los invitamos a estar atentos un poco a la programación del año porque a lo largo del año se van a ir ofreciendo diferentes actividades acá en la escuela. Carneros de cuatro razas llegaron desde Oceanía. 15 cabañas uruguayas dedicadas a cuatro razas de carne y lana unieron esfuerzos para importar siete carneros de Nueva Zelanda buscando mejorar las sangres existentes en Uruguay y apostando al rubro ovino porque la oveja es un buen negocio. El criador neozelandés Arthur Blackley, jurado Corriedal en la Expo Prado y amigo de los criadores uruguayos, fue quien seleccionó los carneros bajo los estrictos requerimientos de las cabañas uruguayas y los ayudó en la importación. Los reproductores son de las razas Corriedal, Hampshire Daum, South Daum y Border Leicester. El enólogo Francisco Zunino sería la persona para presidir el INAVI. En la carrera por definir las nuevas autoridades de los institutos nacionales que están bajo el mando del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el enólogo Francisco Zunino sería la persona elegida para presidir el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Según la información, Zunino se posiciona como el principal nombre para dirigir el rubro, ya que este ha sido contactado por autoridades del futuro gobierno para conocer su situación. También detalla que los productores representantes del Centro de Vitivinicultores apoyan a Zunino, que actualmente, recordemos, se encuentra en funciones en el área de desarrollo de la Intendencia de San José. Un solo Uruguay le habló nuevamente al país desde Durazno. El movimiento dijo que el actual gobierno no entendió sus reclamos ante una nutrida concurrencia. Desde el escenario, donde en el pie se vio el cartel que decía por los cambios necesarios, se dirigió a los presentes la productora rural y delegada del movimiento en el departamento de Cerro Largo, Virginia Vaz. Cedemos la única reserva energética 100% nacional y amortizada sin compensación alguna, el agua de los lagos del Río Negro. Otorgarle injerencia en la educación, asegurarle que ninguna futura variación del marco legal podrá modificarlo acordado y permitirles que compensen el daño ambiental con dinero, son reglas de juego inauditas. La soberanía nacional es de su pueblo y no se negocia. Mucho menos entre cuatro paredes oscuras del control ciudadano. Estamos proponiendo un cambio necesario, renegociar el contrato, pero además no más contratos confidenciales que comprometan recursos y soberanía nacional. Aquí, en el tambo de la Escuela Superior de Lechería, donde iniciábamos el programa, hacemos el cierre precisamente, con la promesa de estar con ustedes en siete días para acompañarlos con más información del agro. El agro, que es esa potencia en nuestra región y en el país todo. Gracias por acompañarnos. En una semana estamos nuevamente con ustedes. Hasta la próxima. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. Seré como el viñedo, que crece así lo abierto. Seré como el viñedo, que crece así lo abierto. Seré como el viñedo, que crece así lo abierto. Seré como la fruta, que no es el muerto, la que no tiene amo, la que no es el muerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo.